¿Qué son las características de los gigantes? Las características de los gigantes generalmente no son físicas sino morales. Las físicas son obvias, de gran tamaño y la fuerza. Sin embargo, son pintados como antropófagos, holgazanes, clotones, torpes, violentos y con arcaicas costumbres, como eso de vestirse con hojas y dormir en el campo sin ninguna casa. Y entonces fui sacando estas características y cotejándolas con las que aparecen aquí en las crónicas y con las que aparecen en los relatos indígenas y compararlas con los relatos que están alrededor del mundo. Y los dividiría así, holgazanería y glotonería. Debido a su incapacidad de sembrar, y esto lo pudimos ver en Torquemada, digo en Tello, se alimentan todo lo que está a la primera mano. No lo cocinan, o sea, son tan flojos, son tan arcaicos que no lo hacen. En la mitología mexica también se encuentra. En la historia de los mexicanos por sus pinturas, se explica que estos seres comían bellotas, no comían otra cosa, solamente bellotas. Les digo, los gigantes terminan con los recursos del lugar. En los mitos germanos, esto se representa incluso hasta en los nombres, como atronador, devorador, destructor. En el libro de Enoch, se dice que los gigantes devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres, hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Aquí su glotonería y holgazanería resultan en la antropofagia, porque se acaban todos los recursos, entonces solamente hay hombres, así que deciden comérselo. En el libro de Enoch dice, entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Y en otras ocasiones solamente comenten esta aberración, porque sí, hay un... O bueno, por otros motivos, por ejemplo, hay una historia en la India de una ogresa llamada Putana que iba devorando niños de aldea en aldea, hasta que se encuentra al niño Krishna y ella dice, se transforma en una diosa, entonces la mamá se lo da para que lo amamante esta supuesta diosa y esta ogresa se untó veneno en el pezón, para que cuando estuviera sorbiendo la leche lo matara y después comérselo. Pero Krishna muy inteligente sorbió su alma, que nosotros le llamamos el alma, y mató a la ogresa. Ya cuando la mató, se transformó en su verdadero ser, que era gigantesco, con las fauces, como bestias y... O sea, hay muchas descripciones, pero es muy conocido esto. Y les digo, esta parte nos recuerda lo de Fray Antonio Tello, dice que los gigantes eran araganes, glotones, y cito, con su ferocidad sujetaron a los indios de aquel valle y les obligaron a que les sustentasen. Y ya recordemos lo que se les amasaba, las panegas de maíz y además los pobres niños asados, con una cierta predilección. Y les digo, su glotonería es tanta que fallecen porque acaban con todos los recursos. Por eso están asociadas, por gazanería y glotonería. Torquemada dice que murieron también por hambre. Cito, dicen que algunos se murieron de hambre porque no comían lo que el cuerpo les demandaba y que andaban entre las gentes como bestias en el campo, no atendiendo a más que a comer y vivir la vida hasta que les llegó la muerte. Otra de las características, la violencia y la soberbia. Estas características son tan grandes que incluso en algunos mitos intentan derrocar a los dioses, como en las metamorfosis de Ovidio, que apilan los montes para tratar de derrocarlos. Esto lo encontramos también en los mitos nórdicos, esta constante lucha entre Odín y los gigantes, Thor sobre todo, o en los mitos mayas, como Gukupka Kix, Cabracán, y su pelea con los gemelos, con Apu e Ixbalamqué. En las crónicas no aparece la violencia que los gigantes pretenden mover la guerra a los dioses, pero sí es muy patente esta violencia hacia los seres humanos. Fray Juan de Torquemada, en la monarquía indiana, dice sobre unos gigantes de Perú, sobre la soberbia. Dicen que aquellos gigantes vinieron por mar y que hicieron guerra a los de la tierra, y que edificaron edificios soberbios, y muestran hoy un pozo hecho de piedras de gran valor. Y pues también hay que recordar la historia de estos gigantes que aparecen con los toltecas y los matan sin ninguna razón aparente. Otra característica es la connotación sexual. Hay que recordar que, por ejemplo, en los libros de caballería, los gigantes raptan y violan a las doncellas. En el libro de Enoch, dice que en la época que hubo gigantes, hubo mucha fornicación. En los mitos germanos, hay gigantas y ellas atraen a los viajeros y los agotan con una frenética actividad sexual, para que ya no prosigan. Les digo, esta característica en las crónicas, si bien no la desarrollan, hay cierta, con una frase nos basta, que practican el pecado nefando. En la monarquía indiana dice que los gigantes eran pecadores, especialmente contra natura. En la crónica de Jalisco, dice, estos seres eran muy inclinados al pecado nefando. Es decir, cometían una de las peores abominaciones, pues iba en contra del orden cósmico establecido, negándose a participar en la colaboración con Dios y seguir la procreación del hombre. Es decir, en contra del sexto mandamiento. No cometerás actos impuros. El pecado nefando contra natura es aquel en el que se practica cualquier acto sodomítico, sin la posibilidad de procreación. Este término, además de la homosexualidad, engloba la masturbación y el bestialismo. O sea, los otros gigantes eran de todo. Pero, para esto me basé también en otro historiador, Antonio Beitia, quien se dedicó a rescatar la historia indígena. En su historia antigua de México, dejó un poco más de información sobre la predilección y de la homosexualidad entre los gigantes que habitaron Tlaxcala. Dice, Habiéndoles faltado enteramente mujeres a los gigantes, aún antes de la llegada de estas naciones, se había entregado desenfrenadamente al pecado de la sodomía. Y aunque estas gentes, los zomecas y xicalancas, les llevaban mujeres, no las apetecían a aquellos bárbaros, por más que los hombres se las ofrecían y entregaban a sus propias mujeres e hijas por libertarse del daño. Y otra característica es la forma de exterminio. Siempre es a partir de la astucia, mediante alguna estratagema, más que por la fuerza bruta. En el Popol Vuh encontramos que Sik Pak Na y Bukuk Kha Kiks fueron vencidos por una mentira que involucraba comida. Esto nos recuerda lo que cuenta Diego Durán y Thor Quemada sobre cómo fueron derrotados los gigantes. Además, en la monarquía indiana se dice que los gigantes del Perú fueron exterminados por fuego que llegó del cielo. También repite lo de Tlaxcala, que fingiendo paz con los... los tlaxcaltecas fingiendo paz con los gigantes, los invitaron a un convite y los emborracharon. En la crónica de Jalisco los encuentran recogiendo hierbas y los matan. Y pues ya para terminar, podemos ver que juntando las características que nos ofrecen los frailes, se obtiene que son agresivos, glotones, holgazanes, homicidas, alimentación, vestimenta y demás cosas. Son muy básicas, connotación sexual muy alta. Rasgos que se repiten constantemente en todas las historias, sin importar la región del mundo de donde provengan. Con todo esto se puede observar que el gigante es una representación del humano, pero exagerado, tanto en tamaño como en malas costumbres. Y es un humano, pero arcaico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!